Vecinos, el Perú es un país altamente sísmico. Estamos expuestos a temblores, terremotos y tsunamis. Tenemos que cuidarnos. Es responsabilidad de todos estar preparados, listos para enfrentar las emergencias. Por eso, este martes 29 de junio a las 10 de la mañana, todos debemos participar en el primer simulacro familiar sin evacuación. ¡Atención! Debemos seguir las siguientes recomendaciones. Los sismos y otros peligros no entienden de pandemia. Por eso debemos estar preparados. Este martes 29 de junio, desde las 10 de la mañana, participa en el primer simulacro familiar sin salir de casa. Este año, durante el simulacro, no evacuaremos, pero sí practicaremos estos tres pasos. Paso 1. Planifica. Reúnete en casa con tu familia y repasa el plan familiar de emergencia. Si no lo tienen, elabórenlo y practíquenlo. Paso 2. Prepárate. Revisen sus mochilas para emergencias. Si no las tienen, prepárenlas de acuerdo a sus necesidades. Paso 3. Ubícate. Ubícate en las zonas seguras internas ante sismos. Verifica que sean accesibles, iluminadas y sin obstáculos, y practica agacharte, cubrirte y o sujetarte. Esto te protegerá durante un sismo que te impida mantenerte en pie. Recuerda, este año, el simulacro no involucra evacuación. Este 29 de junio, desde las 10 de la mañana, participa en el simulacro familiar sin salir de tu casa. Defensa civil es tarea de todos.